...y las convocatorias que nuestro partido ha emitido para llevar a cabo el proceso interno de selección de candidato a presidentes municipales en este 2017. Como lo hemos venido trabajando, teniendo en tiempo y forma las publicaciones tanto de convocatoria como de manual de organización, el acuerdo y llevado a cabo la asamblea territorial, un paso más en este proceso es el registro de los suprillistas que deseen contender para la presidencia municipal, en el entendido de que nuestro partido tiene la mejor organización, los mejores hombres y mujeres para esta elección 2017. En su momento iniciamos la sesión permanente como lo establecen nuestros documentos oficiales para este proceso y en la ciudad de Jalapa, verá, conduciendo a las 10 horas, 0 minutos del día 19 de febrero de 2017, reunidos en el domicilio del órgano auxiliar Región 4 de la Comisión Social de Procesos Internos, cito en Avenida Adolfo Ruiz Cortines, número 812, Colonia Represa del Carmen, los ciudadanos Hugo Maldonado Díaz, Mariano Fragoso Fragoso, Luis Alejandra Corrales Amezpa, Luis Antonio Cisneros, Ramón Enrique Herrera Madrigal y Antonieta Herrera, Cervantes, en nuestra calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!